Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos chicos de vuelta al mod remastered como siempre Y bueno gente en esta ocasión vamos a continuar con los minijuegos como no y como siempre de este pedazo de mod increíble ok Y bueno en esta ocasión vamos a hacer la supervivencia del tejado de noche ok Así que vamos a darle a ver que onda con esto y veamos como sale ok Porque recordemos que la supervivencia ya suele ser unos niveles un poquito más complicados y ahí puede haber un poquito más peligro ok Me voy a llevar esto porque acá veo que va a haber mucho peligro con el tema de estos locos así que es fundamental llevarme eso creo yo ok Así que bueno esto también me lo voy a llevar, la maceta cierto, la maceta no hay que olvidarse nunca También me voy a llevar esto porque como esta planta me va a tocar ya saben un poco la moral pues sinceramente no tengo ganas de Empezar a discutir ok, así que vamos a llevarnos dos imitadoras simplemente para hacer el trabajo más rápido ok Y bueno Y bueno chicos como están espero que estén todos muy bien, estén pasando un lindo día Porque bueno como saben pues hace ya hace unos días que no subo videos aquí en el canal pero bueno simplemente la razón es simple ok Y bueno simplemente para los que no saben pues bueno estuve muy ocupado con el tema de los estudios y todo esto Que sinceramente no tengo muchas excusas porque sinceramente es la única excusa que siempre meto y bueno que puedo hacer ok Es lo que más me dedico también en mi vida ok Pero bueno sinceramente es tolerable esto ok Pero bueno ya volveré a estar más activo en el canal simplemente estoy en estos días intentando acomodarme un poco en los horarios Porque sinceramente en esta primera semana, esta semana acabo de arrancar las clases y sinceramente estoy como viendo la forma en la cual puedo llevármela De encima encima a todo esto ok Porque como sabrán esto va a tener su tiempo encima ok Perfecto, pensé que se lo comía, me caí todo eh Dios mío Eso no ok, espero que esta patatapum crezca pronto porque Sinceramente este nivel no la veo para nada sencillo eh Voy a plantar de hecho tres filas De esta zona porque ya me lo voy a venir Así que acá se vuelve muy complicado y todo esto ok Y nada, recuerden gente también de ver los videos anteriores del canal De el humilde canal del señor Furman Que bueno sinceramente Eh, están ahí un montón de videos del pvz por si se perdieron algunos y todo lo demás ok Y bueno eso sí eh Eh A ver para, que iba a decir Dios mío quiero terminar este mod En unos días ya porque sinceramente Está volviéndose Eso sí, se está volviendo bastante largo el tema y Dios no me jodas que Tenía que hacer, tenía que tirarlo ya porque sin Ya, ya venía el chabón esto ok Bueno nada, perfecto Bien, vamos a colocar la primera de esta por acá La primera calabaza La calabacín Porque esto es intolerable también ok Uy Dios de verdad no pueden venirme tanto del cono boludo Bueno no pasa nada, no pasa nada Hay que esperar, aguantar un poco más Que ya me darán la suprema eh Ahí estamos, quitamos esto y colocamos la melompulta La primera melompulta ¿Pero por qué te quedas ahí? Oh Dios mío se quedó un 3 segundos quieto el imbécil eh Dios no te podés quedar quieto amigo mío Es un, es un grave error de que te quedes quieto A ver si lo mata perfecto bien Ya estaba cerquita eh Estaba muy cerquita ya Acá viene ya un señor estos Del, del cubo así que vamos a ver Vamos a ver si se lo come ok Y bueno Dios mío, Dios mío Tuki 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 Y bueno Por cierto chicos quisieron que me dijeran en los comentarios Que próximo mod del pvz Quieren que eso si traiga aquí en el canal Porque eh Eso si Nos falta terminar Este mod del pvz Y después obviamente Eh Nos falta Eh ¿Cómo se llama? Nos falta el pvz El átamo ok Que obviamente Esos mods Pues Eh Falta bastante para completarlo Que de hecho Eh Me falta solamente Completar nada más ok No tengo que completar los minijuegos Y nada de eso ok Porque Digamos que es Lo de menos eso ok Así que Eh No sé Quisieran que me dijeran en los comentarios Que próximos mods Tienen que Que arranquemos En los próximos días Ya que Literalmente Estamos ya de a poco a poco Terminando estas series Y bueno Sinceramente Sería lógico Que sigamos con otros mods Que por cierto Estoy preparando otros videos De eso si Otro tipo de videos Del pvz De curiosidad Y todo eso Porque Sinceramente Eh Así Como si Por si las dudas Ok Por si Porque si me llevo a quedar Sin idea Ponele De no No tener más idea De subir contenido De pvz Pues obviamente De acá Tengo una lista De De cosas Para subir Por si me llevo a quedar Sin ideas Ok Que bueno Obviamente Eso Eso digamos Que es lo más rentable Para todos Ok No Que acabo de hacer Dios mío A ver Espero que no se lo coma Espero que no se lo coma A este maldito Dios 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 Cuidado Cuidado Va a tener que crecer Rápido Hijo mío Porque Estamos al hoyo Estamos al horno Crece Ahí estamos Encima son tres banderas No me juegas Dios Cuidado 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 Vamos No Uy Uy Cuidado Cuidado Me está Me está dando Un poco de mello De esta zona Ay 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 Cuidado Cuidado No señor No señor Por favor No se me acerque a mi 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 Vamos Ahí estamos Bien Uy Estos niveles Son muy Van a ser Muy jodidos Van a ser Posta Muy jodidos Estos niveles Porque la verdad No se Que me puede esperar Más adelante Ok A ver A ver A ver Tranquilicense En su momento Señores Vale Este se lo come Ahí está Perfecto Bien Ya tenemos Todas las Merompultas plantadas Ok Por lo menos Protegiendo todas las líneas Ok Simplemente me queda Colocar esto Y ya está Voy a tener que hacer esto Como siempre Bueno 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 Estuvimos un poco Nerviosos por un momento Pero bueno No pasa nada Podemos Podemos controlar Esto todavía Ok Es que esto es la paja Porque sinceramente Como es de noche O sea Como te cuesta un poco más Entendés Como no te van a caer Soles gratis El cielo Y nada de eso Pues Obviamente Me va a costar Un huevo De esta zona Ok Vale Ponemos esto Por acá Perfecto Uy Me olvidé de este Espero que se lo coma rápido Espero que se lo coma rápido Por favor Vale Vale Este para acá Así lo ralentizo un poco Bien 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 Uy Esto va a durar Como 10 banderas Así que Hay que estar Bien atento A esto Durará Durará 10 banderas Esto Así que Hay que buscar La forma Para No morir Sobre todo Sobre todo Halo por los Somis más duros Los Somis Tains Los otros Locos Y todos Ellos Eh Vale Este lo ponemos por acá Perfecto Calabacín por acá Abajo Bien Me está dando Un poco De medio Perdón De miedo Perdón Dios Sobre todo Sobre todo Eh Me Vienen Zombies muy duros Y obviamente Como tienen Ventaja Estos Porros De que me estén Dando muy poco Sol Estas plantas Pues Tienen mucha Ventaja Perfecto Este lo ponemos Por acá A ver A ver ¿Cuál No está Este para acá Perfecto Bien Cuando se pase Si es que logro Pasar la primera bandera Pues me voy a llevar La O sea Me voy a llevar La imitadora De la calabaza Porque Así No estoy sufriendo Solamente con una Esta planta Tarda en crecer Encima Y no puedo Tolerar Ni eso ¿Ok? Así que Esperemos Terminar bien Aunque sea Siempre y cuando Estos locos No No me terminen No me terminen Matando ¿Eh? Comiendo Mi Cerebro Estuve a punto De colocar la mala Encima ¿Eh? Dios Oh Dios mío No empecemos Tampoco con eso ¿Eh? No No quiero Invocar otra vez A mi yo Del mango ¿Eh? Porque saben Que mi yo Del mango Es muy capaz De hacer Cualquier Boludez Para matarme Y lo digo Por mi Encima ¿Ok? Bien Eh Me van a dejar Los zombies Los zombies Uy Que asco De verdad Son estos Porros ¿Eh? Me lo dejaron Encima Al lado Loco O sea Es que tendría Que haber colocado Semilla Ahora Esta planta ¿Ok? Así que No sé si tendría Que colocarla Ahora Porque La verdad Es que no veo Mucho problema Con eso Pero Vamos a sacar Esta planta De atrás Y colocar Esta Y colocar Melonpultas ¿Ok? A ver Esto lo hago Por estrategia Solamente Pues ya saben Que Así no vamos A llegar A ningún Lado ¿Eh? Vale Con dos Plantas Estamos Ready Vale Ese Para acá Cubrimos A esta Y Solamente Una más Por favor Uy Bueno No va a llegar A cargarse Perdón Bien Perfecto Pasamos la primera Ronda ¿Ok? Vamos a ir Por la siguiente Me viene Este loco Así que Hay que tener Cuidado ¿Eh? Bien Me llevo Esta La calabaza Sobre todo Eh O sea Espero que no me Venga al principio Ya cuando Cuando empiece A A con toda ¿Eh? Bien Eso también Me lo llevo Eso también Y Nada más Nada más Solamente Esperemos Que Esto no se Complique Tanto Bueno Ponemos la Imitadora Por acá Ah y Tendría que Cargar rápido Esta planta Encima Porque Si no Estamos Si no Pueden venirme Los zombies Colgados Y robarme Las plantas De atrás También O sea El hecho De que Cubra Estas plantas Que tengo Acá Adelante O Estas plantas Que están Atrás Pues También puedo Correr el riesgo De que me Roben plantas En la parte De atrás ¿Eh? Y Obviamente Atentos Que estoy Quitando Soles O sea Plantas Solares Que eso No es Nada bueno Encima Ok 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 No 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 Nos preocupemos Mucho Por eso Por eso Por el momento Voy a sacar Esto Y me faltaría Solamente Una Para plantarla Por acá Abajo Espero Que no Me la venga A robar Ahora Eso Sería Lo último Que nos Faltara Ok Bien 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 Ok No Ahora No Voy a Esperar A que Se cargue Este Para Después quitarla acá, la que está al lado Y después ahí poner la otra Poner otra melompuda Porque así es estrategia Esto lo que estoy haciendo Es pura estrategia, ok Porque si quito todas las plantas así a lo loco Pues obviamente esto puede terminar mal Y podemos morir Así de fácil, eh Así que no hay que acelerarnos con esto, ok Bien, ya tenemos la otra plantada, ok Así que ya podemos jugar Ya podemos estar tranquilos ahora mismo, ok Bien, bien, bien De hecho voy a colocar esto por acá No tengo nada de soles, eso sí, ok Simplemente tengo que esperar cada 25 segundos Que cada una de estas plantas que tengo Que son las únicas plantas solares que tengo Me den... Me den soles, ok Así que estamos un poco jodidos En ese sentido Pero bueno Igual es pasable el nivel, ok Se puede pasar Simplemente Espero que no se complique tanto, eso sí Porque obviamente si se complica Ya tengo los soles suficientes Para por lo menos tirar una de estas Así que estamos Estamos ready Recuerden chicos De reventar el botón de like En todos los videos Del pvz que vaya subiendo Ya que me motivan más Y obviamente me da a entender a mí De que le gustan estos videos, ok Así que si quieren seguir viendo más contenido de pvz Recuerden de darle al botón de like, ok Que bueno, eso sí, no cuesta nada, ok De darle al botón de like No sé por qué a veces Cuando subo un video de pvz no tiene No tiene likes el video, ok Porque a veces me da a entender O sea, el video no le gustó o algo Y obviamente Eso, digamos que los likes me sirven como de De apoyo, ok Me da a entender que le gustan el video Así que bueno, che O sea, justito lo planteé, eh Porque encima las paraplantas Están viniendo cada rato los zombies estos, eh Así que menos mal Que lo planteé justo Y bueno Ok Los zombies escaleristas Están tratando de llegar Pero no, no pueden, eh No señor zombie colgado No me vas a robar plantas Vamos más de estos Y bueno Parece que este nivel va a ser fácil de lo que pensé, eh Porque estaba Estaba pensando de que este nivel Podría llegar a ser un poquito más complicado Pero al final Creo que va a terminar siendo sencillo, ok No quiero decir Sobre pensar lo mismo de los otros niveles, ok Porque capaz que los otros O sea El resto de las supervivencias que me quedan Pueden llegar a ser más complicados Y bueno Me terminen cerrando Me terminen callando, ok Porque puede llegar incluso a pasarme eso De que hable de más Si me terminen trolleando, ok Tanto me van a querer venir a robar, boludo Decí que me la llevé, ok Porque imagínate que no me hubiera llevado la paraplanta Capaz ya estaría muerto ahora mismo sin planta Tenía el Tendría el techo todo Pila, o sea No tendría ninguna planta Y ya con esto Es que soy un capo en esto también Soy un pro en esto Sí, un pro en esto En el PDZ Más encima por armar estrategias Y todo lo demás en el juego, ok Bien Se aproxima una gran horda de pelotudos Ahí está Ya no son zombies Son hordas de pelotudos, ok Porque no tienen otra cosa para pensar Que traerme zombies, eh Traerme zombies acá en el patio Y nada más Ok Uy, cuidado Cuidado No vaya a ser de que Me mordisqué en la planta Y termine perdiendo 300 dólares de soles Ok Vale, perfecto Estamos ready Bien Qué bien me está saliendo esto Ya me estoy emocionando, perdón Ya me estoy emocionando Porque esto me está saliendo de 10, ok Bien, me viene Uy, Dios mío Me vienen estos dos señores Que me molestan bastante, ok O sea, de este no puedo decir nada Porque tranquilamente Lo matan rápido de arriba Pero estos son los que más me molestan, eh Así que Bueno Nos queda de otra que Seguir llevándonos lo mismo, ok Bien Qué más era Que me tenía que llevar No me acuerdo A ver Bueno, la paraplanta ya no la necesito Así que no es necesario que me la lleve Bien Bien, me voy a llevar esto Esto también Esto Y esto Y Qué más me puedo llevar Bueno Me voy a llevar esto por las dudas, ok Por las dudas Porque andás a ver Si después me vienen 4.000 zombies Me comen todo esto Y después las paraplantas, ok Así que esto es Por Por las dudas Así que veamos cómo nos va Bien Bien, 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 bien De momento no hago nada malo, ok O sea, hasta ahora no No me rompieron Ninguna planta melopulta Y eso es lo bueno, ok Eso Eso está bien Para hacer Para hacer un nivel Totalmente Normal, eh Bueno, para hacer un nivel Totalmente difícil Perdón Porque lo común Este nivel En teoría es difícil Pero de momento No me está costando Para nada, ok De hecho Para, para, para Voy a esperar que me den Solo es uno de estos Perfecto Sacamos esto y Ponemos Otra más por acá, ok Simplemente para que Queden iguales Porque por acá En cada tres Pila En cada coso Hay Hay plantas impares Y sinceramente No sería justo Para lo de otro lado, ok Uy Diamantico Perfecto Diamantico No sé ni qué hacer ya Con toda la planta Que tengo encima, ok Porque tengo Directamente 80.000 monedas Y ya no sé Ni siquiera En qué gastarlas, ok Pero bueno Yo creo que ese sería El vicio De coger monedas, ok De agarrar las monedas Y metetelas En el centro De donde te entro, ok Porque lo común Las monedas Son La más importante, ok Mirá Si hubiera tenido Esta cantidad de monedas Al principio Ya hubiera tenido Todas las plantas Especiales Compradas, ok Pero como Tuve que laburar Un montón Para conseguir esto Pues bueno Esto es lo que me quedo, ok De hecho Se podría decir Que se podría basar En la vida real Esto, ok Cuando no tenés Nada que hacer En deuda Terminaste de pagar Deudas Y Y toda esa mierda Pues ahí ya tenés Esta cantidad de dinero Borrado, eh Que bueno No sé si Así se basaría Al momento En la vida real Ok Pero bueno Digamos que sí Bien No tengo No tengo Casi soles Ok Así que Tengo que cuidar Lo que me den También Que acabo de gastar Mucha Pero mucha Plata Ok Simplemente falten Que maten A esos monkeys Y ya está De hecho Estoy por hacer Una cosa, eh No sé Eh, para Voy a hacer Una cosa, eh Sé que me van a Sé que esto va a ser Una locura Pero Creo que va a ser Necesario, eh Para, 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 para Este para acá Ahí está Me salió bien Dios mío Y ahora la quito Porque si Yo soy yo, ¿sí? A ver Hice eso Porque era muy necesario, eh Silvente para alejar A los otros Tarados Que me venían a dejar Los zombies, ¿sí? Que de lo común Lo puse en el medio Porque siempre Me lo dejan por el medio, eh Así que era Bastante necesario eso Bien, esto por acá Perfecto Mira, y esta planta Se va a quedar ahí Esta maceta Se va a quedar ahí Porque sí, eh Moneda, moneda, moneda Y soles, 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 soles Perfecto, bien Muchos soles, eh Creo que tendría que traerme Una planta Para que me ayude A recoger los soles Los soles Porque obviamente Estar recogiendo Los soles Y las monedas Pues va a ser un poco más Eh, molesto, ¿ok? Más encima Que estoy súper concentrado Por los zombies Que me vienen Y bueno Fijándome en las plantas También, pues Obviamente Eh Sería ya Algo molesto También, es así, ¿ok? Pero de momento No tenemos ningún problema No me están soltando Así la gran cosa De soles y monedas Que digamos Así que estamos bien Encima Los zombies son los más duros Del juego Y son los que más cuestan De derrotar, ¿ok? Mejor Mejor ni hablo Del zombie Del zombie portista Con la ropa negra, ¿ok? Ahí sí ya sería El gran problema Porque esos locos Eh Son Una verdadera pesadilla Directamente Perfecto Mira, ya tengo Todas las melopultas Cubiertas, ¿ok? Creo que no tengo Nada más que cubrir Así que Bueno, sí Las setas solares Nada más me quedarían, ¿ok? Que eso Es lo de menos Bien Última horda Y Ahí está A ver si me A ver si esta vez no me cagan Porque puede ser que me cagan, ¿eh? Ahí está Dios mío Me cazó un capo, ¿ok? Debería haber hecho esto Hace mucho tiempo Porque jamás Esto es claro Podría Tranquilamente Podría haber hecho esto Hace mucho tiempo De colocar acá La La ¿Cómo se llama? Ah, ya me olvido el nombre, boludo Esta planta Acá en el medio Y así Mandan a volar A los otros zombies, ¿ok? A los zombies colgados Que te dejan Los zombies Y Ya está No hay problema, ¿eh? Perfecto Bien Siguiente horda Que me vengan Dale, dale, dale Que me vengan más zombies Que me vengan más zombies Dale Que estoy muy súper motivado Con todos estos señores, ¿ok? Bien No me viene nada Nada El otro loco Esto, ¿ok? Pero bueno Igual Si no quiere venir Que se vaya a lavar Lojete entonces, ¿ok? Así que me voy a llevar Esto simplemente Para que me ayude a recoger Las monedas Esto también Y nada más Perfecto Sigamos, ¿ok? Me vieron esos zombies de Perti, ¿ok? El zombie en la escalerita Que ahí sí ya hay un poquito De cosa Con eso, ¿ok? Bien, esto lo ponemos por acá Y esto Pumba Ahí estamos Oh Bueno Bueno Yo recojo los soles Y esta es la moneda ¿Ok? Ah Mirá Me recogen los soles También Ah, que boludo Si antes Es cierto que esta planta Me lo recogió, boludo Me había olvidado, ¿eh? Me había olvidado de eso Pero bueno Igualmente estoy Recogiendo yo los soles Y yo Todo eso, ¿ok? Es que sinceramente Me da mucha ansiedad Ver Ver Que acá Eh Estén las monedas acá Tiradas Cinco segundos Y Y ver que esta planta No las recoja Me da un poco de ansiedad, ¿eh? Porque tampoco La cuestión es perder Las monedas, ¿ok? Si capaz Hay algún Nyeri Por ahí De que se puede Cagar de odio Por no Por no Recoger El El tema, ¿ok? Y mirá Tranquilamente No podría hacer nada Ahora, ¿ok? Porque sinceramente Estamos Viendo Como hace Esta planta La magia, ¿eh? Aunque bueno Sinceramente A veces Tendré que Interactuar yo, ¿ok? Así que bueno Dios Esto sí que es Una verdadera masacre, ¿eh? Masacre de zombies Increíble Peor Que The Walking Dead Esto no supera, ¿eh? Yo creo que Acá Murieron más zombies Que en The Walking Dead, ¿eh? Cualcí cualquiera, ¿eh? Es que Tranquilamente Podría ser Eso, ¿ok? Por encima Imagínate Ya jugué la supervivencia Infinita De la piscina Obviamente, ¿ok? Llegué hasta No sé De qué De nivel Eh Me pasé Como muchas veces En nueva aventura Del PZ Y Y derroté A bastantes Zombies También Así que Se podría decir Que ya superamos A los zombies De los zombies Acabados Comparados Con The Walking Dead, ¿eh? Así que Bueno Que por cierto Hablando de The Walking Dead O sea Hace unos días Me puse a ver La nueva serie Eh De The Walking Dead O sea La nueva serie En la que sale Eh The Walking Dead Sobreviviente Mejor Así se llamaba La serie En español Pero en inglés Se llamaba The One Who Life Que ahí es donde Aparece Aparece Eh Free Y Bueno Quien más Quien más aparecía No me acuerdo Aparecía Rick y Michonne Ok La serie De Rick y Michonne Que la verdad Estuve Desde hace mucho tiempo Esperando esa serie Desde el día que Obviamente Ya saben Lo que le pasó A Rick En la En la serie Principal Pues obviamente Ya se imaginarán Lo que Lo que estuve esperando Ok Y obviamente Lo que muchos Para los que son fanáticos De esa serie Pues esperando Esperando por mucho Ese regreso Ok Que sinceramente Fue uno de los regresos Más Increíbles De toda la saga De The Walking Dead Ok Porque claro Sinceramente Eso es lo que más Me encantó De que regresaran Mis protagonistas Favoritos Principales Ok Que bueno Eso si Aún todavía No la terminé De ver Ok Porque sinceramente Vi el capítulo Uno o dos Pero después Ya no lo volví A continuar Ok Después capaz Que ahora Cuando termine De grabar Me ponga A ver La tercera Parte Y el capítulo Tres Y ver Que onda Ok Porque sinceramente El capítulo Dos Sobre todo Para los que ya Vieron la serie Pues me dejó Super loco Ok Fue muy emotivo Sorpresivo Y bueno Mil cosas Ok Mil cosas Así que bueno Dios mío Dios mío Perfecto Más monedas Más monedas Y amante Perdón Y todo eso Vamos Uy Dios mío Como me encanta Ver que está Todo perfecto Esto Ok Bueno Hasta ahora Solamente me robaron Una planta Ok Que tenía acá Una maceta Y el zombie Cagón Este me lo Me la chorió Dios mío A ver A ver Bueno Sabés que Vamos a poner otra más Simplemente Para que colabore Y así Pues no No me esté preocupado Mucho por los otros Ok Vale Perfecto Acá abajo También tendría que Colocar una Otra Bien Esta para acá Perfecto Dios mío Cómo Cómo está saliendo Esto de 10 Ok Me encanta Deje que todo esto Salga de 10 Ok Cuidado 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 Acá abajo Acá abajo El tema está Un poco peligroso El tema está Un poquito peligroso Acá abajo Así que Si no se apuran Pues Creo que morir Ripiamos Vale 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 Bien Listo De hecho Ya que tengo Un poco más de monedas Obviamente voy a plantar Mami Estos zetas acá Entre los lados Ok Ahí está Tengo Cero Soles No tengo Absolutamente Nada Chao Mandada a volar Todos esos Son mis cabezas De mondongos Ok Uy Jeje Dios mío Es increíble Esto Ok Es más De hecho No puedo hacer Nada Directamente Ya con las plantas Que tengo Pues Estoy Totalmente De 10 O sea Si estoy Totalmente De 10 O sea No tengo Que preocuparme De que me vengan Ahora Bien Y sin Y sin tocar La mano En el mouse Ok Porque sinceramente No he movido El mouse Este que fue La última bandera Ok Bien Perfecto Siguiente bandera Vamos a llevarnos Esto La calabaza Como siempre Esto 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 También Y Nada más Nos llevamos La petaceta La petacera Esa Perdón Creo que Este es La última La última ronda No Creo que si Porque De momento O sea Estoy viendo Que estoy en la 8 Ya Y obviamente Este nivel Termina Cuando Lleguemos A la A la bandera Número 10 Ok Así que Este es Este es El último Nivel El nivel Ok Y no Me vino El zombie Stein Bueno No voy a No voy a pedir Más Por ese zombie Porque ya Ya me tocó Los huevos De que tenga Que rogarle Que aparezca Ok Dios mío Dios mío A ver Que se Muelan Todos estos Locos Así Pasamos Al nivel Dios mío El próximo Nivel Creo que Será Completando La supervivencia Un Sodet Y después De completar Esa supervivencia Va a ser La del VG zombie O sea La supervivencia Difícil Del VG zombie Ok Que esa Me da miedo Porque Los zombies Tienen un poquito Más de Poderes Y la verdad No sé Cómo podría Hacer Ok Vale Vale Acá Si la verdad Está complicando Un poco Porque Está midiendo Los cabezas De Los cabezas De pija Estos Ok Ay Dios mío Por favor De hecho Simplemente Para congelarse Un poquito A ver Lo tiré Para congelarse Un poquito Ok Así Los retengo Un poco Aunque sea Vale 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 Perfecto Perfecto De a poco A poco Vamos acabando Uno por uno Con estos locos Ok Bien Creo que No era necesario Que haya puesto Tantas melompulas Congeladas Ok O sea Debería haber dejado Las normales Porque Creo que Tienen el mismo Daño de vida Estos plantos Ok Ah bueno Lo único Que tiene Diferencia Es que La melompula Congelada Relentiza Los zombies Ok Relentiza Los zombies Y bueno Eso Es la piola Uy Vale Girazón Girazón caído Girazón caído Perdón Calabaza caída Calabaza caída Quise decir Perdón De hecho Vamos a tirarlo Ok Ahí está Que lindo Ha sido eso Ha sido Hermoso Bien Primera bandera Dios No No pensé No pensé Que hubiera Que Haya utilizado Ya la La otra De la Última Bien Perfecto Me estoy Me está dando Un poco de ansiedad Esto ya Ok Porque estoy Viendo que Se acercan Tantos locos De estos Los jodidos Y no me está Gustando nada La verdad ¿Sabes qué? Vamos a tirar Ese por acá Ahí estamos Bien Congélense Mierda Bien 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 De momento Lo tenemos De momento No quiero decir Que lo tenemos Completo Ok Porque estos zombies Están Llegan Llegan Intentan comerse Las plantas Ok De suerte Los protege La La Calabaza Esto se está Poniendo un poco Feo Y me gusta Vale Vale Perfecto No tengo que hacer Nada por esta zona Tengo que esperar De hecho No estoy haciendo Nada Ok O sea Estoy acá Estoy acá Tronándome Los dedos La mano Y sinceramente No estoy Ni moviendo El cursor Del mouse Ok Así que Bueno Vamos a poner Simplemente Para esto Ok Una planta Congelada Congelada Es lo único Que voy a hacer Para colaborar Ok Para colaborar Con estos locos Porque sinceramente Es lo más Que puedo hacer Vale 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 Mueran Mueran todos Zombies Ay Me estoy Sontronando Los dedos Mientras Mientras Las plantas Están haciendo Su trabajo Ok Pero Como No estoy Haciendo Nada Vale Ponemos Esta por Acá La cantidad De monedas Que te sueltan Es Impresionante Vale Vale Ok Nah Este nivel Lo tenemos Ok Ya estamos Llegando Al final Encima Así que Así que GG Ya puedo Adelantar Mi GG Porque esto Ya lo tenemos Congelamos Un poquito Dios mío Ya pueden Dejar de venir No Ya estamos Al lado Al borde De la De la Última Bandera Y Ya Hace rato Tendría que haber Dejado De venir Pero bueno Como No voy a criticar Porque los zombies Están perdiendo Pues obviamente No voy a decir Nada Ok Porro Estoy maldito De ver Los dos Segurado De los zombies Ok Que bueno Directamente Los zombies Seguran De mi Así que También Así que No 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 podemos Defender A ninguno De los dos Se puede decir Bien Perfecto Última Bandera Que sea Lo que sea Porque sinceramente Acá se va a armar La podrida Ok De hecho A ver Ah Estamos Tomá Ahí está Te quería Me quería dejar Los zombies Ok Pero Sabes Lo que te voy a dejar Yo Esto Un regalito Ay Dios mío Que hermoso Ha sido eso Bien Ganamos El nivel Del tejado Difícil Ok De la noche Eso sí Para aclarar Porque después Ya me dicen Que ya me vienen A corregir Uno Ok Bueno Ya tenemos Otro nivel Completado Ok Dios mío Y me quedan Después Las otras Supervivencias Y Bueno Después Estos son El resto De los minijuegos Ok Y bueno Si Me faltan Algunos Minijuegos Solamente Y después Ya tenemos Todos Completados Al 100% Bueno Al 100% Entre comillas Lo digo Entre comillas Porque hay Ciertos niveles En los cuales No se pueden Pasar Ok Lo cual Ya estamos Muy cerca También De terminar Esta serie Ok Así que nada Chicos Espero que les Hayan gustado Este video Si te gustó No olvides De regalarme Un pedazo De like Al video Y si no No por aquí Suscríbete Y activa La campanita Así no te perdés Ninguno De mis videos De mi canal Ok Y bueno Gente Nos queda muy poquito Para terminar Esta serie Y seguir Con más Contenido En el pz Ok Así que nada Chicos Nada Yo lo dejo Hasta aquí Yo me despido Y nos vemos Hasta el próximo Video Adiós Adiós Gracias por ver el video.